Y bellezas, ya regresaron estas criaturas Y vale, se prepararon unas fresitas con crema Y a mi hermano se las tojaron Y las de Valentina, no te preocupes, yo te las preparo Qué amable Y llegaron y vamos a ver qué se comieron estas criaturas Mateo ya las revisé Y él sí se comió todo Dejó bien poquito Y Valentina A mí me gusta revisar loncheras ¿Te lastimaste? Me lastimé todo No brinques así hermosura Vean a Valentina No dejó, ve a Vale No dejó pero Ni rastro Ya le preparó esta Valentina sus fresas a Mateo Y las de Mateo Te quedaron ricas las de Vale, no las has probado, las de Pero Siento ¿Cómo le quedaron Mate? Esta preciosura preparó el postre de hoy A ver Mateo Estamos igual Ay mi amor Ya estoy haciendo el caldito Le puse ejote Mucho ejote Mucha papa Mucha zanahoria Mucho chayote El pollito Y su hierba buena Por supuesto que le cambia totalmente el sabor Y ahora sí Ya voy a cerrar esta ollita para que se cocine antes Con todo esto que sobra Tengo mi amiga Que me dice que puedo hacer composta con todo esto Voy a investigar bien Que se puede hacer con todo esto Porque una propiedad debe de tener Y si averiguo bien como se hace Les voy a pasar la receta de como hacer Una buena composta con esto Esto es el señor Ya vamos a comer Me quedó mi arroz Buenísimo No siempre me queda bueno la verdad Pero hoy quedó Nada más esto Quedó bien rico Este es azul Sí nada más una explicación y listo Una breve explicación A ver azul Y ahí voltea la tora ahí donde está Y las vuelve Y las vuelve ¿Has subido igual? Nada más por eso lo habíamos dejado posar los 300 Cambiamos No Es 100 Eso Honorable El honor ante todo ¿Qué apuestas que yo? No ¿Qué ojo? Este sería Y esta es la noche Espérame ma Te vuélvelas a poner Va a ser todas Vale Y bellecitas de mi vida Ya vamos a dormir A estos niños Que ya son las 10 de la noche Pero como mañana No tienen escuela Ahorita ellos se quieren desvelar Estuvo mi papá Que un buen rato Vinieron a comer El limaxito Como dice Carlito de pollo Los invitamos a comer Y después nos tomamos un cafecito Y aquí platicando Desde política Religión Y todo Que ya saben Que temas De política Y religión Son temas delicados No con todas las personas Se pueden abordar Estos temas Ya que Se pueden herir Susceptibilidades Cuando los caracteres Son tan diferentes Yo la verdad Es que de religión Y política Puedo hablar con cualquier persona Porque respeto Absolutamente cualquier ideología Este Y no creo que nada Este bien o mal Más bien creo Que es con lo que Las personas Vamos haciendo Haciendo Este Clip ¿No? O sea con nuestras creencias Basados en eso Pero A mí me pueden decir De un político Y Ah pues está bien Este Y que de una religión Ah no pues está bien No que esto no me gusta Está bien ¿No? O sea yo creo que Respetar las creencias De cada persona Es este Por eso dicen No necesitamos pensar igual Necesitamos respetarnos igual Y si hay respeto De ambos lados Todo fluye Pero De repente Son pláticas Muy Muy Yo he perdido hasta amigos Bueno Conocidos Por hablar de temas De política Entonces A mí no me gusta Porque ¿Quién nos hace creer Que nosotros tenemos la razón? ¿O qué? No Son solo Puntos de vista Mi papá es muy Muy Manda amor Muy objetivo Ya está Este Es muy Fácil hablar con él Porque él respeta Absolutamente Todo Carlos también Carlos también es un hombre Muy respetuoso Para eso O sea Cualquier idea que le den Es No pues está bien Está bien O sea Él tampoco como que es Clavado para Para los temas Pero si nos ha tocado Así como gente Muy apasionadas Y Este Que decimos Órale Y también es válido ¿No? Pero bueno Ya voy a dormir A estas pequeñas Criaturas del señor Que no quieren Pero ya los guardo Buenos y bendecidos días Salí a hacer pipis Y ya se quedó jugando ahí ¡Ay! Y está feliz Ya me está haciendo un mollo Buenos y bendecidos días Días bellezas De mi vida Ya vamos a iniciar el día Eh Hoy mis hijos No tuvieron clases Y Eh Carlos ya se fue a trabajar Hoy tenía trabajo temprano Nosotros vamos a estar Vamos a estar aquí En Vamos a estar aquí En casita Bueno Y vamos a estar aquí En casita Y le hablamos a Lore Y bueno mis bellezas Primero que nada Que tengan un día Súper bonito Súper bendecido Desayunen algo rico Hagan algo padre Por ustedes y para ustedes ¿No? Y después de esto Ya mis hijos Se van a comer un manguito El mío es el más chiquito El mío es el más A ver Ya se van a comer Su mango Y este Y ya Se van a comer este manguito Y les digo Bueno Se van a comer mango Porque quieren fresas Miren Así quedaron las fresas Cubiertas de chocolate Es fresa Yogur Y chocolate Chocolate amargo Al 70 Este sí que es salvaje ¿Cómo está? Delicioso Hagan ese postrecito Porque no lleva nada de azúcar Está Está buenisísimo Y ahorita para este frío Ayuda un buen Entonces Ahí tiene ¿No? Un postrecito Súper nutritivo Súper rico Fresco Y así Ah les digo Entonces Ya estaba en otra cosa Le hablamos a Lorena A ver cómo estaba Y ya le dijimos Valentina Quería desayunar caldito Y me dice Lorena Este Sí La se vente a desayunar Tía Para allá Y la se pero lo promete Y la se sí Ya voy para allá Entonces ya iba a calentar el caldito Y todo Y me habla a los dos minutos Me dice Flaquita Mejor los invito a desayunar Y yo No Este Me dice No Yo los quiero invitar a desayunar Me dice Vamos a desayunar A la herencia Y yo Este Bueno Muchísimas gracias Así que Ya no voy a hacer desayuno Porque la tía Lorena Nos acaba de invitar A desayunar Así que nos vamos A la herencia Nada más voy a lavar Trastecitos Y voy a dejar Como limpiecito Para ahorita Que regresemos Y ya Para apurarme A hacer unas velas Me iba a ir hoy A la ciudad Desde hoy A trabajar Porque se casa Les digo Que mi mejor amiga No Una de mis mejores amigas Este Y Y Y la iba a tender Pero Todo se fue como Complicando Así que me voy Hasta el día de mañana Hoy voy a preparar Unas velas Así que Vámonos de volada Mis bellecitas Miren Hoy es día de regar plantitas Porque esta Ya se me está bajando Es que no he ido Por la tierra Pero voy a ir por la tierra Para cambiarlas de maceta Ahora sí Ya plantarla Esta le cayó Súper bien Que la metiera No saben que bien Miren Agarró un color Bien bonita Ya dejamos recogidito Aquí Ahora sí Nos vamos a meter A bañar bellezas Y ya llegamos A valle Bellecitas De mi vida Buenas tardes No saben hacer No saben hacer No saben hacer No saben hacer No me amo Y está hermoso el día Aquí paramos en la esquina Cielo Vente Vamos apagar Sí Muchas gracias Gracias Muchas gracias Ay el aire está bien rico Hijo Ay de sol Como sea De verdad que hay que agradecer De repente yo digo Mucho sol ¿Por qué está en la esquina de cupcakes? De cupcakes y ese Debe de haber un concurso Mira ¿Qué es? Estamos del telebachillerato de San Juan Tenemos cupcakes de naranja, limón y plátano Tenemos pie de queso Cajeta, flan Salsa macha Y chiles en escape Todos lo van a vender Por su Sí Vamos a desayunar ¿Hasta qué es donde está? Aquí vamos a estar Hasta que se acabe Ok Gracias Miren Qué padre estos chiquillos Que están Sí, ahorita venimos Ahorita vamos a venir a ver Qué hay por aquí Qué padre Estamos haciendo una competencia Ay qué rico Miren Sí, ahorita nos vamos a dar una vueltecita No manches mamá No manches Gracias Ricas minidonitas de colores Con chiquita Sí, pero Miren qué bonito Es que están en Vinieron de una escuela Y está súper bonito Porque cada chavito Está vendiendo algo Bueno, pero son como en equipos Son como en equipos Ay, mira Te dejé un gallito aquí Yo no te metí a comprar Ajá Yo también Ay, qué rico Vamos a buscar a la tía Hola, buenos días Hola, buenos días Ya nos esperan Gracias Y bellezas Miren nada más Lo que están haciendo Estos chicos aquí Estos grabados En madera Tan bonitos Y está padre Porque cada uno Está haciendo cosas diferentes Y aquí las miren Tortillas Qué padre ¿Eh? Ven, aquí hacen dulces del campo Qué bonito Está bien padre Vente Más tamarinditos Pero todo esto Es más natural Vean Vean Bate Vamos a tomar los gomitos Esto, vean Qué belleza Aquí están haciendo Su helado natural Miren Mejor se hubieran comprado Aquí los helados Ya vimos Ya vimos Las nieves Naturales ¿No? Qué rico Vamos Ven Ves Miren Miren Bate Vale Guau Hermoso Aquí todo esto Lo están haciendo Con hoja de plátano Todo esto lo hacemos A base del tallo De la hoja De la hoja De plátano Como pueden ver Son aquellas plantas Que se le ponen En el pará Con la hoja De la hoja Guau Que belle Son recicladas Desde que conseguimos El plástico La botella Ya vieron hijos Con todo esto Ay Perdóname Perdón Perdóname Me proyecté Me proyecté Ya vieron hijos Con todo eso Y esto Que es miel Con el café Le dan el color Con el café Y resistol El resistol Sirve como sellador Y con esto Lo juntamos Para darle Un color bonito De por si La planta Ya tiene un color bonito Pero para que sea Uniforme Guau Miren bellezas Hoja Y esto ya no se pudre Ni nada ¿Verdad? Es muy resistente Y gracias al café Con resistol Y con un sellador Y con un tema Por mucho más Ok Yo me llevo esta Sí Y miren Todas las figuritas Que hacen Qué cosa tan bella Qué bonito Gracias ¿Qué es? ¿Fondán? Este es nuestra decoración Junto con aquella Nosotros vendemos Lo que son los Otros tradicionales Como son Las fresas con crema La ensalada de manzana El chocoflan El slan Los waffles Banderillas de chocolate Con fresa O un chico de bananas Entre otros Están bien bonitos Están lindos Gracias Vengan bebés No touch Macetas Los mande hijo Miren bellezas Vean esto Todos lo hacen Los chicos Qué bonito Que es pan blanco Eso ¿Verdad? Es bonito Es bonito Ay qué cosa tan bonita Vamos Aquí está complicada La vela Porque con el calorcito Humus Aguas hijos Vamos a la sombra Ya no te la tomes Mateito Ya volvimos a casa Fuimos a desayunar Les digo que nos invitó La tía Lore a desayunar Estuvimos bien a gusto Ahí Este Desayunando Y rico Nos la pasamos muy bien Y ya después Hicimos el recorrido Te les digo que De las escuelas Que aquí los ponen a hacer cosas Me está diciendo Carlos Voy a hacer una Una pausita Que en el En la junta Que tuvieron De agencias inmobiliarias Aquí hay una universidad Que se llama La universidad de la UMA Que es del medio ambiente Si mamá Te compré más Yo ya Y entonces salió La universidad Como Altisísimo Altísimo El nivel De Voy a hacer De ambiente El agua Todo lo Ellos hacen Recolecta de agua Pluvial Y mi bolsa No, no, no No saben de verdad Y entonces Aquí a las universidades En lo que muchos Se enfocan Es en cuidar El medio ambiente La naturaleza Aprender a No sé hijo Aprender a reciclar Pues cuidar el planeta Que quieran Ya lo estamos viendo O sea Hay gente que Ha escuchado que dice Pero va a pasar el calor Pero el próximo año Este el calentamiento global Nos está llegando Y nos está pegando Y aún seguimos Sin Bueno voy a hablar De mi caso ¿No? El hecho de decir Ya llegó O sea Realmente si no Cuidamos el agua Si no ¿Qué les vamos a dejar Nuestros hijos? Ya nos está tocando Tiempos muy fuertes Vivir ahorita Entonces Hay que hacernos La más fácil Les voy a enseñar La plantita que compramos Esta Y nos decían Que esto lo hacen Con la hoja del plátano Y la pintan Con resistol Y café Pero que cosa Tan bonita Mira Es increíble De verdad Es increíble Vean Ay mi amor Que belleza Que bonito Hijos Entonces vean Esta súper Hermosísima Me encantó Me encantan Estos trabajos Tan bellos Que tienen aquí Y miren Ya mis plantitas Por ahí Andan Súper saludables Y ahorita Tengo a estos niños Aquí entretenidos Está muy contento Mateo Con elotitos Y con Con todas Estas cosas Se pone bien fácil Se pone bien fácil Ayer voy A enseñar El que Ahorita te enseñaré Órale Órale Enséñaselos Enséñaselos Que vean Que se sorprendan Ternurita Mateo Es una ternurita Gugugaga Gugugaga Mateo Está padrísimo Hijo Para mí Les voy a enseñar Otra cosa Un elotito Este está muy algo Si va a ver De la cámara Tal vez no tanto Pero si Los tienen En la mano Si se ve Muy algo Por lo menos Ya tenemos Con algo Con que jugar Está padrísimo Vale cuántos Metió Mamá Ok Los tengo ahorita Con plastilinas Con yoyos Con cosas Que desarrollen Su imaginación Porque de repente Este No nada más Se les puede tener Aquí Sin hacer nada ¿No? Dice Vale Mamá Les puedes enseñar Las bellezas Estos son como Para que decores Puedes hacer Tus propios Cutcase Tus propias Copitas Y tenemos Todos estos tipos Pero que crees más Que esta vez Como que no Vienen los cuchillos Ah si Ahorita te doy Un cuchillito Ok Ok Y miren Aquí estamos Viendo que hacemos Para jugar Con estas criaturas Que no se aburran Y mis bellezas Hermosas Ya voy a Concluir Este video Otro vlog Muchísimas gracias Por dejarnos Entrar a su casa Gracias por hacernos Parte de su día a día Se los agradezco Muchísimo Y nos vemos Hasta el siguiente vlog Gracias por ver el video